México y la Unión Europea han acordado acelerar la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones, informa el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, luego de sostener una conversación telefónica con Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Unión Europea. Analistas consultados por el Banco de México prevén mayor inflación en 2017 y recortan su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto a 1.6%. Secretario de Salud, José Narro Robles, solicita al gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, presente pruebas sobre las supuestas quimioterapias falsas aplicadas en dicho estado, ya que sus declaraciones lo único que han hecho es lastimar a las instituciones y generar desconfianza hacia el sector salud. Ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República por supuestas anomalías en su detención y posterior liberación el pasado jueves, luego de que un juez lo vinculara a proceso por peculado y delitos patrimoniales. Juez estadounidense autoriza a Joaquín El Chapo Guzmán salir de la cárcel para comparecer personalmente en su primera audiencia en Estados Unidos y no en videoconferencia como se había planteado en un principio, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.